Música Como parte de responsabilidad social a través del departamento de desarrollo comunitario que tiene Petroecuador Ellos han hecho campañas de limpieza, han hecho socialización en los barrios sobre el cuidado y la prevención en el manejo adecuado de los hidrocarburos y de lo que tenemos cerca del área Nosotros articulamos dentro de la responsabilidad social de EPP Petroecuador Articulamos siempre, coordinamos con los padres de familia, con la directora de la unidad educativa y con la distrital de educación Incentivar el cuidado del medio ambiente para que los niños tengan ya la responsabilidad de poder sembrar un árbol, cuidarlo Y saber que eso es un pulmón más que se está incentivando en el Cantón La Libertad Música Música Música